Me parte el alma, no sé nada, no sé nada. ¿Qué no vas a saber? Vos me estás canuteando información, vos sabés, vos sabés, Chol. Decime, por favor, decime, te lo pido, por favor. No sé nada. Punto y mentiroso. Ay, Dios mío, Dios mío. Dios mío, me encantó, pero no sabe cómo le hubiera sellado la boca con un beso cuando empezó a insultarme. Ay, yo también. Qué ganas tenías de abrazarlo. No sé si me aguanto hasta el próximo encuentro. ¿Ya pensó algo? Yo vivo con usted metido en la cabeza. Ah, estamos de acuerdo. ¿Llegó alguien, Julián? Exactamente, sí, sí, le mando el cheque entonces, en cuanto lo tenga. Ok, chao, chao, gracias, ¿eh? Hola. Proveedor, reclamando. No, no tenés cualquier explicación. Estamos separados, ¿no? Yo vine por otra cosa. ¿Qué pasa? Bueno, ahora llegan las fiestas y además está el casamiento de Manuel, ¿no? Sí, ¿qué pasa? No entiendo. Te pediría que tratáramos de no encontrarnos. ¿De no encontrarnos? Sí, de no cruzarnos, sí. Pero, ¿qué pasaría? Si nos cruzamos no tiene por qué haber algún problema. Claro. Esa es la teoría del buen divorcio, no es nuestro caso, ¿no? No quiero verte. Creo que va a ser difícil. Estoy muy mal, Julián. Yo lamento mucho que estés así. Lo lamento, re verdad. Ya te hemos de no encontrar. Mujer, mujer de barro y sal, que te me escapás con la lluvia. Que te me escapás con la lluvia. Mujer de barro y sal, que te me escapás con la lluvia. Hundiste tu huella en mi recuerdo. Genial. Ahí está, acá. ¿Qué necesitas, querida? Y ponerla a mesa. Ángel, hace media hora que la comida está lista. Ya va, ya va, tranquila. Me corta la inspiración. No, 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 espérate. ¿Qué es que no me lavo las manos, viste? La abuela está hace como una hora en el baño. ¿Pero qué hace en el baño? Estuvo todo el día. Se baixa 40 veces al día. ¿Qué hace tan bueno? ¡Qué barbaridad! Lo por fin, la abuela, parecés una tortuga. Pero qué maleducado este chico. Todo el tiempo que estuvo en el baño volviéndome la puerta. ¡Vá! ¿Qué dice? Tenés que decirle algo. Está tan maleducado, ¿eh? Perdóname, pero tienes razón. Tardás mucho, mamá. Al final, Ángel y vos hacen lo que se les canta. Pero mirá lo que es, todavía no almorzamos. Bueno, bueno, bueno. Si molesto, se acabó. Ya está. No, no, no. Sí, parece que molesta. ¿Qué te parece? Pero no, pero... Pero no, pero sí. Pero sí. No, no dramatice tampoco es eso, Ángel. Se lo pido, por favor. Somos muchos, tenemos que organizarnos. Pero no, no, pero no, pero sí. Somos muchos. ¿Qué es lo que sea? Somos muchos. Prepara las cosas, vámonos. Vos estás diciendo... A vos te molesta la cama, te molesta la mesa, te molesta todo, te molesta todo. Uno se siente mal, caramba, en tu casa. Y le molesta que yo recito nada. Pero, ¿por qué hablando? ¿Por qué tan susceptibles están? ¿Qué susceptibilidades? Pero sí, son susceptibles. Escuchame, yo no estoy diciendo nada a usted. ¿Va nada? La única oferta es que yo no puedo pirar en mi propia casa. ¡No, no, no! ¡Ay, no! Ayer no te dicen nada. No, 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 no. ¿Y qué estás diciendo? ¡En mi propia casa! Sí, señor. ¿No se está echando? Sí, señor. Junta todo. Vamos, agarra, agarra. Gracias, ¿eh? ¡No, vamos! ¡Acá estamos de más! ¡No, no te pisos! ¡No, no, no discutan! ¡No te piden! ¡No te piden! ¡Pero qué quilombo! Encima se enojan. Pero qué imán que tengo para los quilombos. No sé qué me queda mejor. Si esto, una soga del cuello. ¡Yes! ¡Ven! ¡Ach! ¡Che! Falta poco, ¿no? ¡Uno! ¡Tres! 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 Bueno, que me asustan! ¡Vale! ¡Tres! ¡Tres! ¡Mía, mía, mía! ¡Tres! 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 ¡Bravo! Igual, igual esperemos, esperemos, porque falta el resultado de los test. A mí no me importan los resultados de los test. Yo escucho a mi corazón. Bueno, yo también escucho a mi corazón. Y mi corazón me dice que mejor hay que esperar el resultado de los test. Pero para un poquito, Estelita. Mira, si tengo algo yo, por ejemplo. No. No me importa. Yo te voy a querer, te voy a llevar conmigo. Estés como estés, Estelita. Bueno, ¿sabés qué? Aunque vos estés todito fallada, el pastor te va a llevar para siempre. Con él, jamás de lo jamás se te va a pico a soltar. ¡Ah, pará! ¡Ah, pará! Pero si el que tiene la falla, él, vos le vas a querer lo mismo. ¿Tú? Sí. ¡Ah! ¡Claro! ¡Ah, está bien! Este... 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 Estelita. ¡Uh, uh, qué linda que estás! Estelita. Quiero contigo conversar. O sea, no te vas a tirar así, no eres de amigos, ¿sí? ¡Ché! ¿Hicieron las pruebas esas que le tenés que meter el cubito dentro del agujero? No, yo se lo he metido dentro del agujero. ¿Sabés qué? Yo cuando tengo conge, no tengo enke. Cuando tengo enke, no tengo conge. ¿Qué mierda? No, vimos unas manchitas, unos dibujitos, y este... Bueno... Bueno, mira, como sea. Igual, de todas maneras, hay que esperar los resultados, ¿sí? ¿Sí? Sí, no hay problema. ¿De quién es esa boquita? Tuyita, tuyita. ¿De quién es esa orejita? Tuyita, tuyita. ¿Qué es eso de sospechito? Tuyitos, tuyitos. ¡No! ¡Tuyo! No, no, bueno, de Manuel, de Manuel. ¿El juego? ¡Sí, el juego! Soy toda de Manuel, toda, entera de Manuel. Estoy perdida. ¿Eh? Estoy emocionada, ahorita en casamiento, todo. Ah, sí, a gusto casarse, Che Pastor. ¿De quién es ese peluquito? ¡De Estelita! Mucho. Tomate de sobra, no sé, para... Ch, 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 ch. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué dice? Mi nuerita consentida. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Ay, bien, muy bien! ¿Qué tal? Estás ultimando los detalles de la gran ceremonia. Bueno, tampoco gran, tampoco gran. Es una ceremonia sencilla, con los amigos, los de siempre. Y bueno, ahora vos que vas a ser parte de mi única familia. No, querida, ¿cómo decís eso, única familia? Desde el momento que ingreses a mi familia, se te va a llenar la casa de parientes. Van a venir todos mis primos que viven en el campo, mis primas que viven en San Juan. Ya hizo la lista de los invitados, y son más de ochenta. ¿Ah, sí? ¿Ochenta? Sí, sí. ¿Ochenta? Pero perdón, yo no te conocí nunca un pariente. ¿Ahora de dónde salieron tantos? Bueno, no vienen porque viven lejos, pero para esta ocasión van a venir todos. No, no, Dora, ni en pedo, vieja. No voy, yo no voy a invitar a mi fiesta a cien personas que ni siquiera conozco. Pero son mi gente. ¿Cómo decís esto? No, escúchame, escúchame, amorcito querido. ¿Sabés qué pasa? Que ella está tan alegre, tan alegre de que vos te cases con el nene que quiere presentarte a la familia completa. Lo hace de cariñosa. Sí, bueno, bueno, está bien, te agradezco el cariño, pero no, eh, no, no. Ay, pero imagínate que la madre del novio también tiene derecho a invitar a toda su parentela. No, no me empieces con el derecho, ni me empieces a ser difícil porque entonces planto bandera y no me caso el cariño. No, 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 se terminó la historia. No, no te pongas así, vamos a hacer las cosas como vos quieras, ¿no es cierto? Mirá, mirá, no es un lujo echarse una suegra como Dorita, eh. Mirá, mirá cómo te tiene. Entre algodones. Con lo deprimente que la Navidad lo único que falta es usted cantando a México con el gorro de Navidad, por favor. A mí me encanta la Navidad, el pan dulce, los chicos correteando por la calle es tan lindo, Maitecita. Ay, sí, muy lindo, 40 grados a la sombra, el pan dulce con fruta brillante, nada hermoso, a mí me encanta la Navidad. No, no sea tan negativa, déjese inundar por el espíritu navideño, Maitecita. Yo me dejaré inundar por el espíritu navideño, lo que pasa es que más bien que no trae me ahoga a mí la Navidad, no me gusta nada. ¿Qué le voy a hacer? Ay, Maitecita, no quiere que la pasemos juntos. Así se le hace todo más liviano, la vamos a pasar bomba, ¿qué le parece? Sí, lo que pasa es que está mi tía, no la voy a dejar sola. Pero la trae, qué problema hay, Maitecita. Por supuesto, todos juntos, a mí me encantan todos los rituales, el pan dulce, las sidras. Hablando de Navidad, comenzaron a llegar los paquetes. ¡Ah, qué gracia! ¿Qué gracia? Lo decís por mí, poca vida, por mí estás hablando. ¿Qué gracia? Puede ser, puede ser, Suárez, como en el barrio se comenta que estás para regalos. Nos vemos, Maitecita, vamos a pasar Nochebuena todo el trabajo. Bueno, vemos, vemos. Con permiso. Happy Christmas, Suárez. ¡Eh, dingy bell, dingy bell! Anda, anda, dingy bell, dingy bell. Este no le puede dar una Nochebuena a nadie. Terminala con Finestra, pobre. Si viniste a buscar Roña, te podés ir yendo. Desde yo te lo digo, Ricardo no quiero tener problemas. Bueno. No, 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 Roy, ¿cómo voy a buscar Roña yo? Che, qué mala voz, no puedo buscar alegría. ¿Qué haces? No puedo buscar alegría, un cachetito. Alegría, ¿sabés cómo se te va a ir la alegría cuando te cuente lo que tengo que contarte? Largá que me hacé cosquilla. ¿Me escuchaste lo que te dije? Sí, sí, ¿qué me dijiste? A ver, repíteme todo. Decime, qué dice, me va a ver. Que se te va a ir la alegría cuando te cuente lo que te tengo que contar. Ah, ¿viste? ¿Querés saber? Sí, sí, sí. No, ya, es tan curtido. ¿Qué me tenés que contar? A ver, ¿qué me vas a contar? ¿Qué me vas a contar? Chini Julián. ¿Qué pasa con Chini Julián? Vamos, Chini. Jingle bells, jingle bells, jingle bells. Y no es exactamente una campana lo que estoy haciendo. ¿Qué? Hola, mamá. ¿Entendés cómo? ¿Qué? ¡No, no! Yo sabía, yo sabía, yo sabía que estuvo a pasar. Yo sabía la puta madre, carajo. ¡Claro! No grites, así en el negocio, ¿no querés tanto calentar la pava? Pobre hombre, ¿qué querés? Pero yo siempre estaba cantado, estaba cantado que estos se iban a invocar uno a otro. No, no, yo sabía, a mí me pasan estas cosas, a mí nada más. Yo no sé qué mierda tengo que últimamente... Pero Chini me va a escuchar, es mierda. No, no, Chini. ¿Qué no? ¿Qué no? No, no te confundas, lo primero que te voy a decir no te confundas. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué no me confundas? ¿Qué yo carqué y yo me confundo? ¿Cómo es la cosa? No. Esto está clarísimo. ¿Qué, qué, qué, qué me estoy confundiendo? Y que actúes en el momento oportuno. ¿Qué, qué, 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 qué? Yo estoy muy caliente, querés saber, yo estoy muy caliente, estoy recaliente. No, sí, se te nota, se te nota. ¡Multa, man, se lo parió, que lo reparió! Ricardo, que no se te note, por favor, Ricardo Suárez. Dignidad, cabeza arriba, arriba, dignidad, querido.